Como ellos, más de 1.300.000 familias en Colombia no tienen una vivienda digna, han sufrido las inclemencias del clima o el desplazamiento forzado. El 78% del déficit habitacional se encuentra en las áreas urbanas. En las grandes ciudades, el faltante de techo seguro supera el millón. Esto demuestra por qué la política es necesaria y por qué esto no es una política que se haya sacado de un momento a otro, sino que es una política que es para atender a las personas más pobres. Hoy tenemos 5.3 millones de familias que viven en pobreza. De esos 5.3 se viven entre 3.7 que están en una pobreza que ganan más, pueden tener dinero para comprar más de su tarasta familiar y tenemos 1.2 millones de familias que están en la pobreza extrema. Por eso, el nuevo proyecto de vivienda de interés prioritario que se debate en el Congreso de la República busca en una primera fase dotar de una vivienda segura a 100.000 hogares pobres, a los cuales se les dificulta alcanzar un cierre financiero para comprar una casa. ¿Por qué? Porque sus ingresos mensuales son menores a los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El subsidio que se les otorga es insuficiente para comprar una vivienda, porque para ellos es más difícil acceder a un crédito hipotecario y poseen una nula capacidad de ahorro. La vivienda tiene atrapados, en la palabra técnica, 970.000 millones, el ministro le hicimos de ese estudio. En cuentas de ahorro tienen 970.000 millones de pesos que no se han podido materializar en una vivienda. Creemos que esos recursos de esas familias que tienen una pretensión, una carta cheque, que no han podido materializar una vivienda, la puedan hacer a través de este sistema y puedan salir del sistema anterior y puedan aportar esos recursos a la fiducia. Este panorama actual de la vivienda de interés prioritario en Colombia fue la razón fundamental para proponer una nueva propuesta que cobije a los más pobres de los pobres, mejorando su calidad de vida y el bienestar final de todo un país.